¿Te gustaría que se hiciera un reality show con niños y niñas menores de edad? ¿Te engancharías a verlo día tras día cómo se desarrolla sus pequeñitas vidas? Parece que me he vuelto loca, ¿verdad? Pues no, esto es lo que está pasando en YouTube, sí. Y por eso hoy en Mamá Milenial vamos a hablar de los canales infantiles y la ley COPA. Antes de nada te quiero recordar que tengo una cuenta en Instagram, sí, sí, ¿dónde voy subiendo? Pues nuestro día a día. Y como siempre te digo, pues me encantaría verte por allí, así que anímate. Pues bien, ya sea en Instagram o en YouTube, cada día hay más predisposición a que los menores de edad salgan por las redes sociales. Hay como una necesidad, no sé, como innata para que esos peques tomen contacto con las pantallas. Como bien sabes, aquí te lo contaba, los peques no deberían de ver la tele, tablets o móviles hasta pasados los tres años. Incluso hay expertos que dicen hasta los seis. Y una de las tantas razones que hay es porque las pantallas son adictivas. Crea la adicción. Si nos hacen perder la noción del tiempo a nosotros los adultos, imagínate lo que pueden hacer en la cabecita de ese pequeñín de la casa. Así que, si los gurús tecnológicos como Steve Jobs y Bill Gates no quisieron que sus hijos jugaran de pequeños con dispositivos electrónicos, será por algo, ¿no? Te dejo más información de lo perjudicial que son las pantallas en la cajita de información y por aquí también. Pues bien, por desgracia, cada vez los niños y niñas entran más pronto en el mundo tecnológico. Y no me refiero a consumir horas y horas delante de la pantalla, no, no, sino que entran literalmente dentro de la pantalla. En el vídeo de hoy quiero hablar de esos canales infantiles donde los protagonistas son los mismos niños y niñas. El otro día, pues, mientras me informaba, ¿no?, preparando este vídeo, estuve investigando y me he dado cuenta que no son pocos los canales donde salen niños y niñas menores de 13 años, que están expuestos a la mirada crítica de todo el mundo. Y digo bien, todo el mundo, todo. No solo los niños que están mirando, sino personas adultas desconocidas. Hay que recalcar que los canales donde aparecen niños son a menudo objetos de redes de pedofilia. Que según comenta en un vídeo la youtuber Medianoche, no son tan fáciles de penalizar como deberían de serlo. Y me refiero a vídeos donde los protagonistas son ellos, los peques de la casa. No me refiero a esos vídeos que salen de vez en cuando a algún niño o a algún bebé porque quieren mostrarlo o lo que sea. No, no, no. Me refiero a los canales donde los niños y niñas salen constantemente. Ya sean ellos, los que hablan directamente a la cámara, como yo, como los que salen en segundo plano todo el rato. ¿Vale? Estos tipos de canales vulneran el derecho a la intimidad del menor, mostrándolo desnudo a todo el mundo. Y a veces incluso, este desnudo es literal. Ellos se lo pasan bien, ellos disfrutan, dicen los padres. Personas que deberían velar por su seguridad. Y yo les preguntaría ¿Y no se lo pasarían igual de bien jugando contigo tras las cámaras? O ¿Yendo a pasear al parque? O ¿Visitando algún museo, espectáculo o haciendo alguna excursión? La respuesta sería sí. Los niños se lo pasan bien delante de las cámaras porque están con sus padres o cuidadores. Pero estoy segura que se lo pasarían igual de bien si hicieran lo mismo y luego no se subieran a las redes sociales. Estoy segurísima. Y es que, con esta clase de contenidos, ya no solo es perjudicial para los niños y niñas que lo hacen, no, no. Sino también para los consumidores. Sí, los peques que ven estos vídeos, les gusta porque son divertidos. Ay, a todos los seres lo pasan bien, mami. Tienen los juguetes de última generación. Vamos, que a su vida no les falta de nada. Es una pasada. Y en cambio, para los que ven, pues no están mal. Bueno, se crean estos peques que ven estos vídeos una frustración. Ahora bien, ¿qué está haciendo YouTube para salvaguardar estos canales y demás? Pues ha inventado lo que se llama la ley COPA. La ley de protección de privacidad en línea para niños. Que en resumidas cuentas, por lo que he entendido, es que todos aquellos canales en los cuales se está exponiendo la vida del menor, es decir, que está creado para niños y también aquellos que salen niños, se deberá de especificar. Por ello, para este tipo de canales se dejará de mostrar anuncios personalizados, lo que conllevará a que los ingresos por parte de estos vídeos se vean afectados. Así que, este tipo de contenidos no generará más dinero para los papis. Ay, a ver ahora, ¿qué hacen? Aquellos que decidan no seguir haciendo vídeos y demás, pues, porque no hay beneficio, que hay padres así, ¿cómo se lo explicarán a sus hijos e hijas que ya se acabó todo? Como decía Oscar Wilde, los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan y a veces, algunas veces, incluso, hasta los perdonan. Y bien, antes de irme, te quiero pedir tu firma para luchar contra la explotación. Bueno, sobre exposición. Bueno, como lo quieras llamar, esto de que los niños y niñas menores de edad tengan un canal de YouTube. ¿Vale? Te dejo el enlace en la cajita de información. Esta petición de firma, que se hace a través de la conocidísima web Change, lo ha propuesto el canal de Medianoche. ¿Sí? Para que los organismos responsables hagan una regulación en plataformas como YouTube e Instagram. Tanto del contenido de estos canales, como del tiempo de exposición y trabajo de los niños. Porque, vamos a ver, tampoco olvidemos que estos niños están trabajando. Ya que crean contenido a través del cual cobran un salario. Ahí lo dejo. Bueno, y ahora ya sí que me despido. Recordándote que si te ha gustado el vídeo, me regales un me gusta. Que me dejes un comentario, porque yo me gustaría saber lo que opinas sobre este tipo de canales. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí, por aquí y por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!